Días pasados, en una de las últimas sesiones de este año, la directiva de la Sociedad de Criadores Angus del Uruguay designó al criador ingeniero agrónomo Rodrigo Fernández Abella para realizar las calificaciones de la raza en la Expo Prado 2024. Hace pocos días había sido jurado en una prestigiosa exposición realizada en Canadá. Antes, este año que finaliza, Rodrigo juró en la Expo del Ternero en Flores y en la exposición Angus de Paraguay, mientras que el año pasado fue jurado en la Expo Nacional del Ternero en Olavarría, República Argentina. Felicitamos al ingeniero Rodríguez Fernández Abella por esta designación que habla de sus condiciones para la selección ganadera. Y continuamos en tema, continuamos con la raza Aberdin Angus. La sociedad ya definió varias actividades para el 2024, dentro de las que se destacan giras, jornadas técnicas y exposiciones. El crecimiento de la raza, así como el número de afiliados a la entidad, es notorio. Dialogamos con el presidente de la Angus en Uruguay, el ingeniero agrónomo Luis Carrao Gallinan. Estamos participando de cómo la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay pasa raya a este 2023, para ver los resultados que ha habido para juntarse con socios y amigos de la raza. Y estamos con el presidente de la Sociedad de Criadores Angus del Uruguay, el ingeniero Luis Carrao, con quien no es la primera vez que tenemos estas charlas. Por eso nos hemos sentado para hablar tranquilos y sobre todo hablar del resultado final de un 2023 muy particular, que se viene de un ejercicio bastante bromado en materia de sequías, pero que la Angus, pese a eso, sigue creciendo. Jorge, un placer estar contigo. Como tú dijiste, hemos compartido micrófonos, estamos hablando de hace quizás 12, 13, 14 años. Supe acompañarte en aquella carpa en la Expo Prado, y como un novato, bueno, intentaba seguirte a un periodista experto como tú. Y bueno, momentos lindos, vividos, una buena experiencia. Así que, cuando tú decís que compartimos micrófono, así fue hace muchos años. Y quedan recuerdos en el haber nuestro muy positivos. Recién hablábamos con el doctor Montes de Oca, que él pasó 20 años por acá, y el primer año que él estuvo de inspector de Angus, ya lo habíamos entrevistado nosotros. Quiere decir que, tú decís que hace 12 años, nosotros decimos que mucho antes de esa época, hemos estado cubriendo cosas para esta querida sociedad de criadores Angus, la cual, en esta nota lo podemos decir, de algún modo tenemos la camiseta puesta, la hemos visto crecer, igual que ustedes, en estos últimos 20 años, y sabemos del esfuerzo y el empeño que han puesto los criadores, los directivos sucesivos de esta sociedad para hacer que esta raza sea lo que es hoy. Entonces, para nosotros es realmente un placer participar de este encuentro, pero además de entrevistar recién a Montes de Oca, y ahora a ti que sos el presidente actual, y que con tu gestión hemos visto también seguir a la sociedad por ese camino de crecimiento. Bueno, como tú decís, la raza ha crecido mucho estos últimos 15 años, el equipo de gente que hay detrás de la sociedad de Berdin Angus es muy bueno, muy sólido, siempre hablamos del equipo, el equipo interno, con los inspectores, comisiones directivas, suplentes, socios que están desparramados en el interior del Uruguay, todo eso conforma un gran equipo, y ese gran equipo fue el que está detrás de la genética Berdin Angus, genética Angus que se comporta muy muy bien en Uruguay. El gran éxito del crecimiento de Angus en Uruguay fue que la vaca comercial, la vaca Angus, se adapta muy bien a lo que es el ambiente uruguayo, al campo natural, bien adaptada al invierno, bien adaptada al verano, siendo una vaca muy fértil, una vaca que produce buena cantidad de leche, que puede destetar un ternero muy pesado, y ese ternero bien recriado posteriormente puede ir a la industria y ser un ovillo que ofrece cortes de altísimo valor. Entonces el éxito de la raza está en la base de la pirámide, estuvo en la elección de los ganaderos comerciales en Uruguay, de decidir por una raza más eficiente, y cuando decimos que la raza Berdin Angus agrega valor, estamos hablando de eso, la raza Berdin Angus agrega valor en cada eslabón de la cadena, y agrega mucho valor cuando la ponemos como pie de cría en un sistema de producción. Un sistema de producción es combinar la genética con alimentación, con manejo, gestión, sanidad, pero realmente cuando ponemos la piedra fundamental, cuando ponemos la genética Berdin Angus, estamos poniendo algo que es más eficiente para transformar la fibra en proteína de altísima calidad. Y ahí es donde realmente arrancó el enorme crecimiento de Angus. Recordemos que el Angus arranca hace 85 años, ¿no? En 1938, 85 años de vida de la sociedad, y durante 85 años la raza fue demostrando que era capaz de estar en Uruguay, de producir, de adaptarse bien, y llegó un momento que la ganadería dijo, bueno, esta es la vaca más eficiente. Y por eso, en esta zafra que tuvimos, año 2023, zafra de venta de reproductores, seis de cada diez toros fueron de la raza Berdin Angus. Esos son datos realmente objetivos, son datos que demuestran la magnitud que tiene la raza en el rodeo nacional uruguayo. En estas notas siempre hablamos con el corazón, y mucho más con el corazón que con la razón. En todas las actividades hay luces y sombras, y hablamos siempre de las luces que tiene la Berdin Angus. ¿Le quedan aún sombras por iluminar? Yo creo que queda mucho trabajo por delante. Ser líder implica muchas responsabilidades, implica seguir innovando, seguir pensando, seguir trabajando para encontrar soluciones a nuevos desafíos. Nos queda seguir trabajando muy fuerte en la genética, en la selección, trabajar siempre cerca de la ciencia, en la genómica, estar cerca de la investigación, y bueno, y en ese horizonte que está lejos, en el corto y mediano plazo, hay muchísimo trabajo para seguir recorriendo. Porque si bien hemos recorrido un camino de 85 años, donde fuimos haciendo historia, donde fuimos dejando mojones a lo largo de esos 85 años, pensamos que queda un larguísimo camino por delante todavía. Hemos crecido, pero todavía quedan muchos deberes para seguir buscando aquella vaca todavía más eficiente, aquella vaca más rentable, para que la calidad de carne cuando van los ganados a faena se supere año a año. Por tanto, hemos crecido muchísimo, se ha mejorado infinitamente, y estamos comprometidos a seguir innovando, a seguir creciendo, a seguir trabajando, y a mantener ese gran equipo que tiene hoy Angus Uruguay. Bueno, que ese equipo siga comprometido, codo a codo, para que después los resultados sigan apareciendo. En el final, recuerdo haber entrevistado en la anterior gala Angus a un directivo de la Angus Argentina. Todos sabemos que mucha genética de Angus Argentina hoy está en el Uruguay. Pero yo le preguntaba cuál es la virtud que ellos encuentran hoy en el Angus Uruguayo, en el Angus de Uruguay, y me decía precisamente eso, que hoy se puede decir que hay un Angus Uruguayo, que esa es la principal virtud, la principal meta que se ha conseguido en este país. ¿Qué se piensa desde la sociedad de criadores acerca de ese punto? Yo coincido con esa apreciación, con ese pensamiento, Uruguay tiene un sello propio. Podemos decir que existe un Angus uruguayo que tiene sangre argentina, que tiene sangre de Estados Unidos, lógicamente. basta mirar los pedigres y encontrar distintas líneas de sangre. Pero vemos un sello en el Angus uruguayo, vemos un biotipo propio, un biotipo bien adaptado al Uruguay, donde las cabañas están convencidas que no es la vaca gigante y no es la vaca demasiado chica, que es una vaca mediana, moderada, una vaca bien adaptada, una vaca fértil, y una vaca lo más eficiente en el futuro que podamos lograr. Sabemos que a esta altura del año ya se trabaja en la agenda del año que viene, en la 2024. ¿Qué se puede destacar allí y qué queda por hacer para poder seguir promocionando la raza en Uruguay a través de esas actividades que permanentemente realiza la sociedad? Bueno, 2024 arranca con el calendario normal, en el mes de febrero la Expo Durazno, después Gala Angus, en el centro de convenciones en Punta del Este, después de eso Expo Florida, Expo Flores, la gira anual, y sumado a eso, en el día a día y semana a semana, una sociedad comprometida con la genética, con el programa de carnes, con la genómica. No solo son esos eventos que los ve el público en general, sino que el trabajo es día a día, semana a semana.